La final del fútbol profesional colombiano El poeta Benedetti espera mañana una noche de inspiración para anotarle por primera vez a Nacional Han visto que sus últimos partidos casi siempre hemos marcado Entonces por ahí abrir las bandas y sabemos de que de pronto les cuesta mucho eso A Benedetti le gustaría pagar la sanción mañana y ser titular en el juego de vuelta de la final Yo creo que es lindo jugar allá en Medellín por ser el último partido Pero bueno, esa última bola tiene el profe, es donde me toque jugar, ahí voy a estar y trataré lo mejor de mí A sus 20 años, Nicolás Benedetti llega como la figura verde y blanca para la final ante los verdolagas En el local somos muy fuertes, llevamos muchas fechas sin perder Y creo que ahí está la clave en poder ganar y sacar un poco de ventaja Para poder llegar el domingo con un poco de ventaja Benedetti espera en los 90 minutos que juega de la final celebrar la décima estrella del Cali ¡Gracias!